Buen día chicos, espero que se encuentren excelente, que se integren a la sesión. Buen día chicos, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Pues ya saben que hoy les toca su entrega de proyectos y presentación de proyectos, entonces ¿Tenemos que subir a la plataforma? Sí, sí, déjame checar que ya se haya digitado el espacio, justo ahorita estoy entrando y ya. Para que puedan comenzar en el mismo orden en el que expusieron, para que no haya de que quién, a quién le toca cuándo, pues ya. En el mismo orden en el que expusieron, así este, igual presenten sus proyectos en ese orden chicos, por favor. Gracias. 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 ¿Cómo está? ¿Sólo se va a subir el documento o también la presentación de PowerPoint? Los dos, corazón. Ok. Por favor. Y de hecho, sí, por favor, súbalo cada uno de los integrantes. Ah, bueno. Vale, vale, porque estaba checando, ya ven que les había dicho que me tenían que como que colocar algo para que yo pueda verles, bueno, colocarles la calificación. Y estaba checando que nada más fuera uno a ver si me dejaba y no. Entonces, mejor cada quien colóquelo. Al final del día ya sé, voy a revisar tres. Y ya con eso ya sé cómo están los demás. No me van a entregar cosas diferentes, cada 20 grande. No. ¿De qué estaban hablando, Miss? De su proyecto, de que ahorita ya lo van a subir a la plataforma porque ya está habilitado el espacio. Ah, ya, de eso tenía duda. Para que empiecen, por favor, en tres minutitos a exponer, bueno, a presentarnos, a exponernos su proyecto en el orden que expusieron sus clases, este porción. Gracias. 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 Disculpe, Miss. ¿Qué tenemos que apuntar? Proyecto, corazón. Ah, ok. Es que acababa de llegar, perdón. Lean, lean. Ahí lo tienen en su asignación en la plataforma. No, yo lo subí como documento, no como PDF. ¿Lo tenemos que subir como PDF, profa? Lean las instrucciones, compañeros, lean. Ah, es que todavía no me meto a la plataforma. Lean las instrucciones, compañeros lingüistas, casi, casi. Perdón, mire, que aún no veo. Qué barbaridad. Ando en eso. Cuando entres, ya, checar los detalles. Ok. No, no. No... 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 ¿Qué aerial es así? No... 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 Gracias. 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 Listo, chicos. Comenzamos, por favor, porque si no se nos va el tiempo. Gracias. 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 Adelante, equipo uno, por favor. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Y entonces, bueno, pues a mí y a Joana nos tocó exponer sobre la aplicación del aprendizaje Miquín estésico, orientación del alumno y recuerdos didácticos. Y... Bueno, pues vamos a hablar acerca de aprendizaje químico. Estésico, pues ya sabemos que es a través del movimiento. Y pues vamos a ver su definición, qué es lo que hacen los profesores para potencializar este tipo de aprendizaje. Y su aplicación en el campo pedagógico. Este, nos referimos a estilos de aprendizaje cuando... Metodologías, estrategias y herramientas que los profesores utilizan para hacer el aprendizaje... Este, para que tengan un aprendizaje con mayor comprensión. A los alumnos y sepan cuáles son las mejores estrategias para que puedan aprender de una mejor manera. Este, bueno, pues aquí representándolo con imágenes de una manera fácil y sencilla. Este, este, el alumno tines físico, pues la información, este, la procesa mediante movimientos y sus sentidos. Este, para él es más fácil hacer esto y, este, pues ya como resultado, este, que aprendan a bailar o tocar instrumentos, este, más fácilmente que cualquier otra persona. Este, bueno, pues aquí dice que el alumno tines físico necesita estar en constante movimiento para poder recibir el aprendizaje. Por lo que algunos profesores lo reprenden por no saber cómo manejar su estilo de aprendizaje. Pues muchas veces los maestros, este, regañan a los alumnos porque están fuera de sus lugares, porque lo están moviendo, están... Hablando, se salen y pues este, esto está mal porque sabemos que los alumnos tines físicos necesitan hacerlo para que puedan, este, aprender. Porque esa es su manera de aprender. Por eso los profesores deben estar informados y saber sobre los tipos de aprendizaje para que no ocurran, pues, estas situaciones, ¿no? Este, 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 este tipo de alumnos aprenden cuando hacen experimentos o proyectos, ya que necesitan llevar a cabo un movimiento. ¿Por qué? Porque, pues, mientras ellos están, se están moviendo y están realizando, pues, como aquí dice, experimentos, activan, este, su cerebro y a la memoria. Para que, este, 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 se les quede más así, pues, escuchar o hablar, ¿no? Este, pues, ¿qué pasaría si no lo hacen? Pues, el alumno se sentiría mal, se sentiría, este, presionado, regañado, por así decirlo. Este, este, y no, y no aprenderían nada, absolutamente nada, este, si no lo hacen de esta manera. Los alumnos con este tipo de aprendizaje reciben la información más lentamente a diferencia de los estilos visual y auditivo. Y, como ya lo mencioné, pues, necesitan estar en movimiento para que puedan, este, aprenderlo, que es solo viéndolo o escuchándolo, ¿no? Como otros tipos de aprendizaje. El estilo kinestésico también es profundo. Una vez que practicamos algo con nuestro cuerpo, hacemos uso de algo llamado memoria muscular. Y, pues, aquí, para ellos, por ejemplo, este, cuando son niños, alrededor de los dos, tres años, que es cuando empezamos a caminar, este, para ellos es más fácil retener este tipo de memoria muscular, como aquí lo dicen, este, que otros, ¿no? Por el momento. Bueno, bueno, algunas características, este, de los alumnos kinestésicos, es, este, uno, el aprendizaje, ¿no? Este, bueno, pues, ellos aprenden cuando se relacionan, este, directamente, ¿no? Cuando, 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 este, pues, sí, o sea, cuando están en movimiento, cuando necesitan interactuar, ¿no? Este, en lectura, pues, bueno, ellos prefieren, este, lecturas que involucren movimiento. O sea, necesitan, sí, leer, pero alguna parte de su cuerpo tiene que estar en constante movimiento para poder, este, retener esa lectura. Este, este, escritura, y, pues, aquí, se puede ver afectada cuando, por ejemplo, el alumno se encuentra en un espacio muy reducido. Este, esto puede ocasionar que, que pensen, este, su mano y escriban, este, muy fuerte. Este, presionen, ajá. En memoria, este, pues, sí, tienen buena capacidad, como todos, de recordar, este, aquello que han hecho. Pero ellos tienen que hacerlo a través de, ellos tienen que experimentarlo a través de sensaciones, este, porque, pues, a ellos se les dificulta recordar lo que ven y lo que escuchan. Así que, pues, tiene que ser a través de ese tipo, ¿no? En, artes, este, pues, ellos responden a lo que es la música y bailes y movimientos físicos, este, muy bien. Eh, hay también las escrituras, este, las escrituras, estatuas, etcétera. Eso también lo, manualidades, lo manejan muy bien. Este, ellos, eh, distracción. Eh, eh, ellos, bueno, pues, si no entienden lo que ven o lo que escuchan, este, pues, tienden más a estar, eh, distraídos y pensar en otras cosas porque es algo que, pues, no les interesa y no están como que al 100% enfocados, este, en eso, ¿no? Por eso es más fácil que se distraigan. Este, en solución de problemas, eh, ellos, Tienden a, a resolver los problemas, eh, de manera física, pues, que aquí, pues, lo podemos interpretar, por ejemplo, si se enfadan, este, pues, reaccionarían de inmediato con golpes, este, a lo que, pues, otras personas, eh, pues, no sé, lo pensarían y dirían que, pues, con palabras, ¿no? Pero, pero, pues, ellos, en todo sentido, sea, bueno o malo, este, reaccionan con, con su cuerpo, con, eh, de forma física, ¿no? Este, este, la inactividad, pues, eh, pues, eh, ellos no pueden mantenerse quietos, ellos tienen que estar, este, moviéndose, hablando, porque, pues, son muy, este, imperativos, ¿no? En comunicación, pues, este, él necesita, eh, moverse, necesita tocar, estar cerca de las personas, este, para poder mantener, montablar una conversación. Y, este, pues, también ellos, pues, no, no se dan a la tarea de escuchar muy bien, o sea, ellos es como que, son muy espontáneos. Y, este, pues, a ellos también les aburren los discursos largos, no se necesitan de tener, eh, o hacer bromas, pues, este, algo entretenido para poder, este, entablar una conversación. Y, bueno, estas serían, eh, las, algunas de las características, este, de los alumnos kinestésicos. Bueno, ahora, este, vamos a, a hacer, este, la explicación de lo que es la personalidad en el alumno kinestésico. En esta cuestión, las personas kinestésicas tienden a ser sensibles, relajadas, despreocupadas, y no les cuesta expresar, expresar el cómo se sienten. Tienen mucha facilidad para relacionarse con otras personas y con su entorno, este, al, de su alrededor. En su apariencia, pues, no, realmente no les importa mucho. Su único requisito es estar cómodos y tener facilidad para moverse. Otra de sus características son sus movimientos lentos, gesticulan mucho y se tocan a sí mismos y a los demás de forma constante. Aquí en el modelo de programación neurolingüística, este menciona que nuestra forma de pensar afecta directamente a nuestro cuerpo y cómo usamos nuestros cuerpos a afectar como pensamos. En el primer caso, se haría referencia a que reflejamos con algún sentido aquello que sentimos y, por ende, aquello que estamos pensando, como sería, este, el movimiento de ojos cuando algo nos pasa o sentimos algo. Este modelo menciona que incluso puedes llegar a saber qué tipo de estilo tiene esa persona de acuerdo al movimiento de ojos que haga cuando siente algo, cuando ve algo o cuando escucha algo. Ahora, en la inteligencia kinestésica, esta se basa en producir o transformar. Se acompaña de habilidades como destreza, fuerza, coordinación, flexibilidad, lo que mencionaba DAF, que por esto se les facilita mucho aprender a tocar instrumentos o bailar o realizar deportes. Y, pues, como mencionaba también en la diapositiva anterior, son, bueno, tienen mucha facilidad de interactuar con el medio que los rodea. Los niños logran aprender cuando el conocimiento se acompaña de dinámicas, en las que puedan involucrar sus emociones al ser completamente auditivas o visuales. Las enseñanzas dentro de las instituciones escolares, niños con este tipo de aprendizaje pueden llegar a ser confundidos con personas con déficit de atención. Por lo que mencionaba también de que tienden a distraerse mucho y están en constante movimiento y necesitan estar ocupados en algo que tenga que ver con algo físico. Entonces, por ello los toman como alumnos a los que no les interesa la clase por la constante distracción que ellos presentan. Pues que esto sí suele pasar en muchos casos y, pues, es como también mencionaba que por eso es importante que los docentes o el cuerpo estudiantil como tal se conozcan y conozcan los estilos de aprendizaje que pueden tener los alumnos. Porque, pues, esto sí se vería interfiriendo en la recepción que debería de tener el alumno con el aprendizaje que quieren transmitir los docentes. Entonces, esto, pues, es muy, muy importante para recibirlo de manera correcta. Porque, pues, si no, también no, por no haber de por medio una actividad, tampoco pueden entender por aquello visual o auditivo. Y ya, pues, por último, los recursos didácticos de los que podríamos hacer uso para aplicarlos en el aula, que sería como, por ejemplo, realizar simulaciones. ¿A qué nos referimos con esto? Que, por ejemplo, no sé, están viendo el tema de alguna historia o de un cuento. Entonces, en vez de leerlo o de, pues, nada más, pues, sí, escucharlo, podrían hacer una representación, una simulación de esto. Por ejemplo, no sé, poner a uno que representa un personaje y más o menos simular el ambiente de la historia que se está contando. En representar nos referimos a que, por ejemplo, cuando les muestran una imagen para que sepan a qué hacer referencia de acuerdo a lo que les están impartiendo, pues, podría decirle, no, no sé, tócalo o míralo bien y dime cómo te hace sentir, qué te transmite esta imagen. Y, pues, por este medio sí lograrían entender. Y, por último, escribir sobre las sensaciones de un objeto, que también, pues, va de la mano, este, mientras, con lo de la representación. ¿Por qué? Pues, porque, como mencionaba, podrían describir, podrían decir, este, pues, escribir, sí, este, lo que les transmite, lo que les hace sentir, no sé, o si lo han experimentado, si han hecho alguna actividad física con ello o algo así, esto les ayudaría mucho a los alumnos kinestésicos. Ya, mis. Ya nada más si alguien tiene alguna pregunta o alguna pregunta. Muy bien, señoritas, es correcto. Ahorita ya nos hicieron favor de darnos más datos de los kinestésicos. Había muchos detallitos que tal vez aún no conocíamos. Entonces, ya nos hicieron favor de compartir estos detalles. Muy bien, chicas, vamos a dejar las preguntas para cuando terminen los, las exposiciones. ¿Sale, vale? Para que aprovechemos el tiempo, espero que sí nos dé para todas las exposiciones. Siguiente equipo, por favor, chicos. Vamos a darle con todo, con todo. Pero si es cierto, adelante, adelante. A ver, ¿cómo vamos? Bueno, nosotros nos tocó el aprendizaje auditivo para la aplicación de una segunda lengua. Y esta es nuestra propuesta. Vamos a iniciar propiamente con, ¿qué es el aprendizaje auditivo? No sé si mis compañeros quieran ayudarme. Claro que sí. Pues bueno, lo que es el aprendizaje auditivo lo ponemos en tres puntos. Es aquel en donde se busca la asimilación de la información y se obtiene planteando el sentido de la audición más que el sistema visual u otros sentidos. Este, no sé si siquiera, este, si alguno de ustedes esté copiando, también lo pueden hacer. O si no, de todas formas, lo vamos a enviar por diapositivas. Si es verdad, mis, lo vamos a enviar a todos los demás. No, compañero, es tu proyecto. Bueno, no se lo podemos compartir a los otros así por... Sí, de poder pueden compartirlo sin ningún problema, pero así como parte de... No. Es tu proyecto. Bueno, yo si quiero. El siguiente punto, pues bueno, vamos a pasar rápido a lo que es la asimilación y comprensión de datos. Que pues obviamente esta parte, este... Pues se tiene mucho a lo que es por obviamente la situación auditiva. Más que otra cosa, nos estamos enfocando más en ese sentir. Este, este... ¿Cómo se le dice? Este, este... Se me fue la palabra. Este sentido de lo auditivo. El asociar y sonidos relacionados con una expresión previa. Entonces, todo lo que es el proceso del aprendizaje auditivo, pues es esta base, es esta... Esta, este... Esta forma de tener la información a través de todo lo que es, todo lo que es el sonido, lo que son los, este, fonemas, lo que son todo el aspecto de... De cómo se pronuncia, cómo se puede hacer, cómo se puede, este, decir. Muchas de las veces, este, nosotros, este... No solamente basta con verlo en texto plasmado, sino también necesitamos escucharlo. Entonces, a esto es a lo que se refiere el aprendizaje auditivo. Bueno, aquí vamos a empezar a desarrollar propiamente parte de nuestra propuesta para la adquisición de una segunda lengua a través del aprendizaje auditivo. ¿Pueden apoyarme, chicos? Sí. Bueno, no sé si, este... ¿Quieres hablar, este... ¿Per? Espérenme, porque está ladrando mi perro. Ah, bueno. Pues yo, yo prosigo, entonces. Este, nuestra propuesta consistirá en una constancia exigente durante los primeros años del menor, hasta la llegada de la pubertad de su vida, con esto, con el fin de educar y moldear a la parte cerebral, este, intangible hablando, que nos brindará el beneficio de la adquisición del lenguaje. Este, anteriormente ya había investigado acerca de esta situación, de lo que es, este, la de los primeros años del menor. De hecho, inclusive, se puede decir que, este, desde que está en el vientre de la madre, se puede, se puede, este, el, el niño o el bebé puede, este, escuchar a la madre, lo que es a los padres los puede escuchar, y puede captar esta, esta, este, este sentido auditivo, que está desarrollado, aunque no sé, aunque no parezca, pero lo tienen muy desarrollado. Entonces, los, tanto los niños como hasta incluso hasta los bebés pueden llegar a percibir lo que es, este, el lenguaje o algunos otros sonidos que los, que tanto el mamá o el, o, este, el papá o incluso el entorno pueda, este, llegar a, a, este, a ocasionar dentro de lo que es, este, los, los, el sentido auditivo y los oídos. Digo, bueno, adelante, amigo. No, 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 no. Si, si quieres, sí, sigue, sí. Nos apoyaremos de igual manera con la parte familiar, en cuanto a los tutores. Nuestro proyecto también va a consistir en tener tiempos específicos. ¿Para qué? Vamos a buscar aislarnos de la lengua materna, para crear propiamente un ambiente dedicado exclusivamente a la segunda lengua que vamos a aprender. Claro que en todo momento, se tendrá el asesoramiento con los mismos padres y tutores, para evitar un desbalance lingüístico, con la diferencia a que se aprenda más una lengua que otra. Básicamente, esta diapositiva exclusivamente nos está dando la base del proyecto que queremos desarrollar en un futuro. Establecer tiempos específicos en el cual se puedan empezar a tomar en cuenta el aprendizaje de ambas lenguas por igual, a la lengua materna, para no interrumpir con el proceso de la segunda. Por favor, amigo. ¿Fer? ¿O quieres que lo diga yo? Sí, Fer, ¿no? ¿Todavía no puedes, Fer? Inguste. Bueno, durante los primeros meses de la relación con ambas lenguas, tienen a ser directa y se pretende que se adquiera de manera natural, por imitación al escuchar y por insistencia de los tutores para con el niño. Es decir que, pues bueno, los bebés, cuando están pequeños, pues a veces nosotros, bueno, no nosotros, bueno, las personas que tienen bebés, pues bueno, les dan esa pauta, esa iniciativa de, a ver, di mamá, ¿no? Di papá, di así, ¿no? Entonces, a esta situación, pues bueno, en cuestión de lo que es a la segunda lengua, se pretende que, pues, los bebés, o desde que están a una edad temprana, en lo que es ya unos recién casi entre unos cinco al año, unos seis meses a año, año y medio, los bebés empiecen a pronunciar palabras en otra lengua, como sería en este sentido como mom, ¿no? O como dad. Algo que sea muy simple para que ellos empiecen a imitar y por medio de lo auditivo, pues ellos empiecen a comprender, ¿no? Y empiecen a asociar que mom significaría mamá y pues dad, obviamente, papá. Conforme propiamente el menor vaya creciendo, pues los tiempos establecidos anteriormente al aislamiento que habíamos mencionado referente a la segunda lengua podrán irse reduciendo. Por poner un ejemplo, si de cinco días de la semana ocupamos tres para aislarnos en una segunda lengua, además de la materna, podemos llegar a reducirlo a dos o incluso a uno. Pero siempre y cuando se cumpla el propósito de adquirir nuevas palabras, de una entonación correcta, de una pronunciación correcta, una acentuación de igual manera correcta, de las mismas que estamos aprendiendo. Sería importante, como Jeff mencionaba, que se tenga la relación del significado de las palabras aprendidas con la interpretación de las mismas. Es decir, si el niño ve un zapato, no va a estar como nosotros que queremos aprender, ¿no? Zapato, shu, zapato, shu. Este niño o este menor ya va a tener la interpretación tanto física de las cosas que él esté visualizando con el significado o contexto de las mismas. Propiamente, cuando el niño ya empiece a realizar oraciones por necesidad, en cuanto quiero esto, necesito aquello, este, no sé, agua, comida, mamá, papá, etcétera, la presión sobre la correcta pronunciación en ambos idiomas, pues va a ser más demandante. Y el mismo alumnado tendrá que entender ya el contexto y el uso adecuado de las mismas palabras, así también como el tiempo en el cual se tiene que ocupar. Pues bueno, cuando éste logra tener contacto con las acciones y experiencias, pues empezarán las primeras expresiones. Es ahí cuando podemos tocar ese tema de señalar expresiones nativas de los dos idiomas para que, pues cuando llegue una madurez, tengan como que una generalización de las ideas y se nota el avance obtenido para con la naturaleza del idioma. Es decir que, pues, lo que son todo, lo que son esta base de datos que le estamos dando a los pequeños desde cosas tan simples como le había comentado a mi compañero Brandon, como cosas como zapatos, shoes o, por ejemplo, hasta una mesa, ¿no? Que es básicamente cosas que se ocupan en la vida cotidiana. Se pretende, pues, el hecho de decirles durante la semana, tomar ciertos tiempos de la semana para que ellos empiecen a tener ese vocabulario extenso y no tengan tanta complejidad cuando ya sea en unos años más adelante. Es decir que, pues, bueno, los niños tengan este conocimiento sin tener que andar checando lo que es un libro, lo tengan más que nada presencial en su mente por forma auditiva, como ya lo habíamos comentado, que esta es la propuesta que nosotros estamos dando a conocer, que los conocimientos se den más que nada porque ellos lo escuchan a través de nosotros y nosotros lo pronunciemos y ellos lo repitan y así mismo, pues, entiendan los conceptos de cada uno. No los conceptos, perdón, sino el significado de cada cosa que se vaya adquiriendo en el hogar. Y aquí viene, creo que, de repente, algo bien padre. Nosotros estamos, bueno, ya nuestro proyecto como tal en el documento de Word, tenemos especificado la edad de 0 a 3 años, de 3 a 6, a los 7, que es lo que va a pasar y tomamos de referencia a los 12 años como el inicio de la pubertad que es ahí cuando el menor ya tiene que empezar a desarrollar las expresiones, la fluidez del idioma y también la correcta pronunciación conforme a las palabras obtenidas o lo que él quiera expresar en un futuro. De igual manera, entendemos que una gran ventaja pues es la diversidad cultural. ¿Qué queremos decir? La familia va a tener un papel muy importante. Incluso yo, pues, mencionaría que sería el más complicado derivado a que ellos serán quienes insistan y prácticamente busquen un balance en ambos idiomas. Tenemos en cuenta, claro, que hay familias multiculturales por así mencionarlos en donde el padre habla un idioma y la madre habla otro idioma. Esta situación nos puede dar una ventaja para que el menor vaya creciendo en ambos idiomas inclusive en un tercer idioma dependiendo del país en donde se encuentre. Supongamos que el papá habla francés, la mamá habla japonés pero él se encuentra en México, podría llegar a desarrollar el español, el francés y el japonés propiamente. Esto sería la ventaja si la familia es multicultural pero también entendemos que hay familias que comparten la misma raíz, el mismo idioma y que es un poco complicado este aspecto. Sin embargo, no es algo que no se pueda realizar. El nivel de exigencia y el comportamiento van a ser claramente mayores pero la constancia y la motivación serán nuestro papel fundamental para crear este espacio. Nos estaremos o esa familia se estará apoyando con un asesor experto en la materia que en este caso seríamos nosotros propiamente como licenciados en la lengua o bien como expertos en la materia por así mencionarlo quienes le estaremos dando el asesoramiento familiar tanto en establecer tiempos dedicados a la segunda lengua como la programación de palabras, frases, ideas y expresiones que se aplicarán con la finalidad de que el niño las absorba claro en conocimiento y además tanto tutores como el niño pues irán aprendiendo a la par. El seguimiento que estaremos dándole al alumnado tendrá que ser muy muy cercano y de igual manera de manera constante para que este cuando nosotros nos encontremos con él la familia sepa de qué manera puede empezar a reaccionar para que no se pierda ese hilo de ir aprendiendo propiamente se empezará pues con el monitoreo desde el menor hasta buscamos tener la edad de 12 años cuando ya tenga esta fluidez para ambos idiomas y lo mejor una capacidad pues en cuanto a la expresión natural ligada a la personalidad del menor. Propiamente este es nuestro nuestro proyecto para que un menor pueda aprender un segundo idioma en base al estilo de aprendizaje auditivo. Otro que yo puedo agregar dentro de lo que es este aprendizaje auditivo es de que incluso hasta los mismos padres de familia se pueden se les puede adquirir se les puede enseñar más que nada lo que es esta segunda lengua en caso de que como bien lo comentó mi compañero no sepan muy bien lo que es el idioma porque como bien lo dijo en esta parte quizá no son nativos de algunos otros países que hablen la lengua alguna segunda lengua como en este caso el inglés que estemos por ejemplo una familia mexicana que quiere enseñarle bien a su hijo a sus hijos este hablar inglés no sepa pero nosotros estamos ahí también para poder incluso es como un poro para que ellos aprendan y así ellos inciten a sus hijos como tareas diarias si lo queremos ver así y pues juntamente los padres o los hijos vayan haciendo esta parte un poco más dinámica y no solamente el hijo se vea como que este el único con el compromiso de entender esta segunda lengua por parte del auditivo pues esta sería nuestra propuesta mis ok caballeros muy bien les agradezco también de igual manera nos regalaron información que tal vez desconocíamos o alguna que dábamos por sentado y no le dábamos tanta importancia como en realidad la tiene para el desarrollo o mejor dicho cómo trabajan y se desarrollan las personas auditivas en este caso algo de lo que sí me sorprendió es de que cuando estaba haciendo la investigación descubrí que por ejemplo los bebés cuando les había comentado desde que están en el vientre tienen un poquito más de posibilidad abrirse a más panoramas en cuestiones de lecturas en esta parte de la segunda lengua no lo sabía y estudios lo han comprobado que niños que se les ha inculcado desde el vientre hablar que los padres le han hablado otra segunda lengua han tenido un poquito más de ventaja sobre los aquellos que solamente entienden las palabras que por ejemplo mamá les dice en su lengua nativa ok sí el bueno más allá que la gestación y demás son sorprendentes el funcionamiento del cerebro es mil veces más sorprendente todavía ¿no? entonces eso eso tiene que ver en para todo cómo captamos qué captamos en qué momento de nuestra evolución cerebral o cognitiva captamos las cosas etcétera ¿no? entonces es sumamente interesantísimo pero ya ya ustedes lo irán viendo ahorita todo lo de neuro algo es es lo de hoy y es sumamente es es muy importante y muy interesante digo finalmente eso de neuro algo no va a terminar porque este el el cerebro humano siempre reacciona de diferentes maneras porque vivimos diferentes cosas entonces eso justamente nos lleva a a leer o a encontrar les toca en algún momento generar algún este alguna investigación de neurolingüística no quiere decir que no existan ya hay muchas pero también hay muchas este muchas cosas que todavía nos falta por por abordar sale valiente ¿y qué hay de la estimulación temprana? porque pues ahí dice practican los tres tipos de aprendizaje ¿no? pues sí uno de los este objetivos en su momento que se hizo dentro del ámbito educativo que es el que yo me puedo atrever a a a comentar en cuanto a la estimulación temprana fue con el objetivo de que cuando los niños llegaran a la primaria o este bueno en el primero y segundo grado que es cuando cuando más se ve realmente si existió esta estimulación realmente no les costará tanto trabajo o no nos costará tanto trabajo la parte de la lectoescritura y la parte del razonamiento matemático que sobra pues sí las áreas disciplinares base pero creo que a veces dependiendo depende del tipo de estimulación y también depende del niño pero a veces creo que es extra estimulación porque no necesariamente ahí valdría la pena tal vez no sé hacer un diagnóstico de si los niños necesitan o no esta real estimulación temprana porque a lo mejor cognitivamente su cerebro o su cuerpecito va evolucionando bien y entonces ya en su momento no va a tener conflicto en esta parte del desarrollo de lectoescritura y de razonamiento matemático pero a veces cuando se genera esta estimulación y después ya están en la primaria o algo así bueno desde el preescolar nos percatamos de esos detalles o son evidentes estos detalles los niños ya están súper estimulados de por sí ya traen su chip pero ya están súper estimulados y entonces ya dices este niño es hiperactivo o este niño ya tiene té de algo entonces no son té de algo sino que la realidad es que también hay una sobre estimulación la estimulación temprana es muy buena claro pero depende del niño si realmente lo necesita o sea por ejemplo los niños prematuros necesitan una estimulación temprana porque definitivamente por mucho de que haya sido este un parto este bueno aunque fuese prematuro el niño que hubiese tenido un parto bueno no terminó la gestación entonces ahí si necesita por ejemplo necesariamente aunque sea lo básico básico pero lo necesita ¿por qué? porque su cuerpo no terminó la gestación su cerebro no terminó la gestación también también eso es necesario aunque médicamente en términos médicos todo esté bien los niveles estén bien y demás pero el proceso de gestación tiene determinado tiempo por un propósito específico no nada más para ver si ah total ya está completo ya que salga no pues no sale vale por ahí va por ahí va la cosa está muy interesante ¿no? porque supuestamente también en los primeros tres años de vida de los niños según depende mucho ¿no? de su vida futura bueno ahorita que nos ha puesto este tipo de trabajos es lo que he aprendido más muy bien pues sí de hecho de eso se trata y bueno a ustedes ya en su en su momento les tocará si se dedican al ámbito a educativo pues ya definirán a qué nivel también educativo se van a dedicar y entonces si están justamente en la parte de en el nivel de preescolar pues ahí van a ahí se van a dar cuenta y si se nota cuando los niños necesitan estimulación ¿no? porque son bien inteligentes pero dentro de su inteligencia de repente como que se atoran poquito cuando se atoran poquito es cuando te das cuenta ah ocupado estimulación hay que darle un ejercicio cosas y ya ves como paulatinamente se van como desatorando digamos como lo hacía es muy interesante como bien dices pues chicos el equipo tres le ponemos pausa y el lunes serán nuestros expositores el equipo vale vale porque ya nos quedan dos minutos y no creo que bueno en dos minutos lo hagan o sí yo no creo no profa y aparte para no presionarnos ¿no? bueno son dos minutos no y aparte de que ya cuando terminen ustedes podamos pasar a esta parte si ya hubo dudas que preguntas comentarios y demás que todo esté como debe de ser ¿sale? ¿vale? entonces les agradezco su tiempo su atención equipos que nos mostraron sus proyectos muy interesante como ya lo estamos diciendo continuamos la siguiente sesión con estos temas pasen excelente día gracias profa adiós igualmente gracias adiós gracias profa igual ¡Gracias!